Solo tú, solamente me quedas tú, como un rayo de luz Sobre las tinieblas de mi canción Solo tú, solamente me quedas tú, con el luto de mi corazón Solamente tú, inútil será, no volverá la vida soñadora La luz que se va, nunca vendrá en otra nueva vida No quiero pensar, ni recordar, la dulce queja En vano tratar, de acariciar, lo que se aleja Inútil será, no volverá la vida soñadora La luz que se va, nunca vendrá en otra nueva aurora Ya todo acabó, ya todo se fue Se fue la esperanza, la vida se va, solo me quedas tú La luz que se va, nunca vendrá en otra nueva Se fue la esperanza, la vida se va, solo me quedas tú